Vamos a ver las complicaciones electrolíticas en el paciente en periodo postoperatorio. Esto puede ser hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia e hipocalemia. Entonces, en la hipernatremia, generalmente es porque el paciente está perdiendo líquido de manera muy rápida, como puede ser en diabetes insípida o una diuresis osmótica, como un paciente con hiperglucemia severa. Lo que también puede ser de manera lenta, pero vemos cómo va a ser así la rápida. Y, o sea, si perdemos el agua rápido, la tenemos que reemplazar rápido. Si la perdemos lento, la reemplazamos lento. Pero aquí el punto es que el paciente está perdiendo agua, muchas veces lo vemos con la concentración del sodio. Vemos que el paciente tiene hipernatremia. Si el paciente tiene por cada 3.000 equivalentes por litro de concentración de sodio que esté arriba de 140.000 equivalentes por litro, es el equivalente a perder un litro de agua. Entonces, si el paciente tiene 146.000 equivalentes por litro de sodio, es como haber perdido dos litros de agua y hay que reponerlos. Se repone con solución textrosa y solución salina, la mitad de la normal. En hiponatremia, aquí hay dos escenarios. O el paciente que está perdiendo solución isotónica, pero no tenemos más capacidad para detener la pérdida de agua que de electrolitos. Entonces, vamos a detener más al agua que a los electrolitos. Y el que se detenga más agua va a ser una hiponatremia. Entonces, en ese caso, solo hay que dar solución salina normal y el volumen se va a corregir inmediatamente, en horas o así. Y la tonicidad se va a corregir en días, pero no hay necesidad de dar una solución isotónica o algo así. No, porque el problema original fue perder solución isotónica, pero nada más como compensación estamos reabsorbiendo más agua o así, más que lo que podemos reabsorbir de los electrolitos. Y el otro caso es cuando ya hay como intoxicación con agua o así, que lleva a hiponatremia o, por ejemplo, la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, ahí sí, ya si el paciente tiene síntomas o tiene coma, convulsiones o así, o sea, ya que está muy severo, entonces damos solución salina hipertónica 3 a 5% y con 100 mililitros. Si ahora el paciente tiene una hipercalemia, la hipercalemia es porque, ya sea rápida o lenta, si es lenta, generalmente es por insuficiencia renal o problemas con la aldosterona o así. Y la rápida, esto es porque el potasio se sale de las células o así. Entonces, en esta vamos a dar resinas para que se unan al potasio, vamos a dar carbonato de calcio, esto es de lo primero que tenemos que dar para estabilizar la membrana de las células y prevenir las arritmias. Y vamos a dar insulina, porque la insulina mete al potasio, pero junto con glucosa para no producir una hipoglucemia. Y por último, en la hipocalemia, aquí el paciente igual puede estar perdiendo potasio rápido o lento. Rápido lo pierde generalmente porque el potasio se está saliendo de las células, de CO2, porque el potasio se mete. Entonces, aquí podrás, por ejemplo, al estar corrigiendo una situación diabética o alguna cosa así donde estemos dando mucha insulina. Y la otra es en el vómito o por el tracto gastrointestinal, que esto es muy rico en potasio. Entonces, se pierde potasio y se pierde bicarbonato. De hecho, en estas hay una alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica. Y aquí habrá que reponer el potasio. El potasio se reemplaza a una taza de 10 mil equivalentes por litro máximo. A veces se puede justificar 20 mil equivalentes por litro. Y cuando hay también pérdida de cloro, lo damos de 5 a 10 mil equivalentes por litro.